Toda Cartagena conectada, apegaditos al pico Somos la Celio, la Celio Escavo Y llegamos todas a salvar al mundo A salvar al mundo de toda la malina Porque somos la Celio Escavo Y la manda es Boom, 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 boom Fuego de mate, enciéndete, enciéndete Burbuja de mercurio Estallen, estallen Rayo creciente de vino Fulmina, fulmina Curación lunar, acción Curación lunar, acción Nativa, no ha pasado por tu mente Reiterarte a la champeta Volver otra vez a esos caminos musicales Donde Nativa dejó muchas canciones Para nosotros los cartageneros No se te pasa por la mente visitar un Tropicana Una emisora, visitar No extrañas nada de eso John, tú sabes que hay cosas que se llevan en la sangre Como lo es la música Yo soy una artista Nunca he dejado de serlo De hecho, todo este tiempo que he pasado fuera de los escenarios musicales Me he dedicado a hacer cosas bonitas Yo hago muchos trabajos para mi comunidad Nosotros tenemos una organización que se llama Ángeles de Calle Esa organización trabaja en pro de los jóvenes en riesgo La verdad es que yo, hay muchas cosas que extraño Pero hoy voy a aprovechar para hacer una aclaración Y es de por qué yo me retiro de la música De la champeta Cosa que nunca hice Yo nunca di una información Nunca hablé a voz pública sobre mi vida privada Y las razones por las cuales yo me retiré O sea, yo dejé al público como que ¡Ay! ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esa fui yo Realmente así se hicieron las cosas Y pues Bueno, John A mí me tocó vivir muchas cosas difíciles en mi vida personal Un problema de salud muy grande que tuve Por más de cinco años Entonces llegó un momento que empecé a organizar mis pensamientos Empecé a organizar mis decisiones Y pues quise como que tomar ese espacio para reencontrarme con Dios Y no he podido coger como referente a Papu Man Cantar canciones de mensaje Cantar canciones, sí, para la gente en la champeta Pero con un mensaje Y estar dentro de los caminos O sea, como hasta, como lo está haciendo el artista hoy el búfalo de Papu Man Perfecto ¿No has pensado eso? Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Por mi mente pasan muchas cosas Yo quiero volver a retomar mi carrera De hecho, lo estoy haciendo Pero, pero quiero cantarle al más fuerte Y al más grande que es Dios Exacto Sí, quiero cantarle a Él Quiero cantarle a Él Y pues, de igual manera Quiero que todas aquellas personas que siempre me siguieron Y que siguen siendo mis seguidores Porque tengo una cantidad de seguidores impresionante Claro que sí Este, bueno, quiero decirles a todos Que apoyen a Lila Lila es una niña soñadora Una niña súper, súper talentosa Y no porque sea mi hija Sino que todo se gana por méritos Y porque ella lo es Es súper talentosa Es una niña que sabe lo que hace en cuanto a lo musical Es una niña con muchos sueños No, Matilde, nada más basta escucharla Esa canción de la Sailor Moon Esa nueva versión Yo no la llamo versión infantil Yo la llamaría versión urbana Eso suena bastante urbano Sí, 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 claro Y es que Lila tiene una voz potentísima Lila tiene Ella se llama Lila Lila, Lila Yo le voy a decir Los que la direccionaron a ella Estando en los estudios Supieron agarrar ese monstruo Y supieron colocar la canción Porque yo imagino que usted la direccionaron De tal manera, ¿no? Sí, claro Bueno, yo cuando llegué Ya la canción estaba bastante adelantada Y yo pues Opino en poquitas cosas Pero respetando el trabajo de Yurani León Porque realmente Tu mamá aquí entrenó Tu mamá sí te deja espacio para trabajar Y hacer lo que tú quieres No es una nativa que Tiene, no es estricta No, Adleto Ella te da tu espacio Sí, lo soy Ah, sí No Es metiche No, no, yo no soy metida Ella es estricta en las cosas Ella es estricta Ella, de darnos los consejitos No, hagan esto No, esto está mal Ángel esto Lile, al estar vos Lile, que esto Lo otro Bueno, ella es muy entrista con esa parte Bueno, aquí humildemente Le hago un llamado a todos los cartageneros Que están viendo este video No nos toca más de otra Sino que apoyar y resaltar El talento cartagenero Vamos a apoyar Todos los talentos locales de Cartagena Porque nosotros no sabemos dónde está el Grammy Latino Hoy está Lila con nosotros Así como estuvo Como estuvo Carly White y el Oveja Como han pasado infinidades de artistas Por estas cámaras Hoy el turno es para Lila Tengo buena espalda Lila Artista que llega con un buen proyecto A pegadito al picó Al cabo de un año Están en Barranquilla Están en Valledupar tocando Así que Yo te doy miles de bendiciones Porque no me toca de otra Y darte las gracias Estar con nosotros Que tienes una excelente mamá Que es Trabajadora Pujante Y guerrera Porque a mí me gusta Porque he estado en tarima con ella Lila Cántate la cantadita Porque imagínate Si viniste y no cantaste Esto no pasa nada ¿Cómo que es el vacío La Sailor Moon Lila? Somos La Sailor La Sailor Escavo Y llegamos todas A salvar al mundo A salvar al mundo De todas las malignas Porque somos La Sailor Escavo La Sailor Boom La Sailor Boom 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 Lila Y la manda Boom 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 Fuego de Marte Enciéndete Enciéndete Burbuja de Mercurio Estallen Estallen Rayos crecientes De virus Fulmina Fulmina Curación lunar Acción Curación lunar Acción Ay Me transformaste Toda Cartagena Conectada A pegaditos Al picó